Y última información, dos hermanos identificados como César Fabián Mendoza Benítez de 27 años con antecedentes por tenencia de drogas y Brian Fernando Mendoza Benítez de 25 años fueron detenidos porque se les pudo encontrar en flagrancia a estos dos hermanos en una vivienda ajena cuando intentaba robar varios electrodomésticos. El hecho fue en el barrio Kennedy de Capiatán, nos relata Jorge Oliva, oficial de policía. Procedimos a la aprehensión de dos personas que se encontraban ya prácticamente sacando las cosas electrodomésticos ya sea hornos, microondas, TV plasma y otros electrodomésticos. Estas personas fueron aprehendidas por personal de patrulla, recibimos una llamada telefónica por parte de vecinos quienes vieron que en la ausencia del dueño del domicilio se estaba entrando por el techo específicamente. ¿Hicieron un boquete? Un boquete de hacia el techo, rompieron el tejuelón y por donde ingresaron. Baño creo que ahora. Sí, recibiendo por el sanitario. ¿Son hermanos, no? Son hermanos, uno de ellos posee antecedentes por tenencia de estupefacientes. ¿Qué hora aproximadamente? Hora de la siesta, 14 horas aproximadamente.